Hola streamers, pues bien, vamos a continuar con este curso de Prims Live, este es el cuarto video. Si te has perdido de los tres primeros videos, aquí abajo en la descripción te voy a dejar pues la liga de los tres primeros videos o de la lista de reproducción para que tú vayas a verlo. En este video vamos a ver lo siguiente, que de verdad le traigo muchas, muchas ganas. Vamos a ver las fuentes propias de Prims Live a detalle, ¿ok? Así que de verdad quédate a ver este video que te va a ayudar muchísimo para que tú entiendas por qué esta parte de aquí hace que Prims Live de verdad valga la pena. Pues bien amigos, vamos a empezar directamente al grano. Miren, aquí en recursos tenemos aquí en el signo de más para poder agregar las fuentes. En el video pasado vimos la mayoría de estas fuentes, ahora toca ver algunas de estas, ¿ok? Quiero dejar esta de Prims Mobile ya un poquito para el final de este video. Yo sé que este video va a ser un poco más largo de lo común, pero créeme que te va a encantar esta opción. Vamos a darle aquí en Text Template, ¿ok? Y es que mira, está fenomenal. Tienes los Lower Thirds o los Tercios Inferiores ya de una, sin hacer nada prácticamente. Aquí por ejemplo, Texto 01. Vamos a ponerle, vamos a darle en OK. Y tú puedes elegir cualquiera de estos. Es que estos están bien bonitos. Por ejemplo, a ver qué te gusta. Por ejemplo, este, mira. Este de aquí, vamos a darle en OK. Ahí está. Y vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Qué te parece? Ahí está, mira. Oh, qué genial. Ahora, ¿tú quieres modificarlo? Claro, amigo. Claro que se puede. Aquí vamos a ponerlo, por ejemplo, Ángel Méndez y aquí Streamer. Listo, listo. Aquí en detalles de los settings o de las configuraciones, tú puedes hacer el cambio de letra, puedes hacer el tamaño de letra, todo lo que tú quieras, ¿ok? Tanto para lo que aparece ahí como Ángel Méndez o lo de Streamer. También puedes poner el color. Prácticamente vas a poder mover todo. También la velocidad de lo que viene siendo, pues, este, como animación. Esta animación, en verdad, está increíble. Y por último, también vas a ver lo de filtros. Que igual que OBS, vas a poder aplicar cualquier otro filtro. Yo, en lo personal, no le veo sentido como poner un filtro a un texto. Pero si tú así lo quieres, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces, vamos a cambiar, por ejemplo, aquí el texto. En lugar de que sea, por ejemplo, aquí blanco. Vamos a configurarlo. Y que sea, por ejemplo, este rojo de aquí, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Ángel Méndez, Streamer. Está buenísimo. Está genial. Y también vamos a poder configurar lo que viene siendo, pues, el tamaño de la letra. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Bueno, ahí ya está. Está muy, 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 muy grande. Yo creo que ese me agrada mucho mejor. Ahí está. Lo puedo poner aquí en medio. Mira. Ángel Méndez, Streamer. Ahí está. Le doy en este ojito para poderlo ocultar. Y estando aquí, quiero aprovechar lo siguiente. Aquí clic derecho y te vas a dar en Show Transition. Y vas a darle, por ejemplo, en Fade. ¿Ok? Para que tenga una transición cuando aparezca. High Transition. Y le vas a dar, por ejemplo, Swipe. Y listo. Vamos a darle así en OK. Entonces, la muestro. Mira. La muestro. Y aparece así como un Fade In. La oculto. Mira, ahorita que vuelve a aparecer. Y vámonos. Ya te diste cuenta. Está fenomenal. La vuelvo a mostrar. Ahí está en un Fade. Perfecto. Vámonos. Listo. Ahí están las transiciones de fuentes que también se puede hacer. Bueno, de verdad es de que este texto a mí me agradó muchísimo. Cómo es de que se puede utilizar desde aquí. Y tú tienes muchas posibilidades. Ahorita estamos en título. Te puedes ir a Social. Es que mira nada más esto, amigo. Mira nada más esto. Tú puedes tener, por ejemplo. Ok. Tienes un canal de YouTube. Bueno, vamos a darle clic ahí. Y después en OK. Ahí está. Vamos a mostrarlo. Mira. Es que. Es que ve esto. Ve esto. Se ve fenomenal. Obviamente la letra tú lo puedes cambiar. Vamos a ver qué otras cosas tenemos por aquí. Caption. Ok. Algún texto un poquito más largo. También se puede. O también lower tier. Elemento. Y mira. Está fenomenal. Ok. Me encanta esta opción de Social. Y en verdad es de que está increíble. Y vale muchísimo la pena. Aquí en detalle. Simplemente le configuro. Pues por ejemplo el color por aquí. En lugar de que sea rojo. Vamos a pasarlo a blanco. Y ok. Mira. Es que. En OBS no puedes hacer esto tan fácil. En OBS no vienen estas plantillas que de verdad valen la pena. Date una oportunidad de conocer Prims Live. Ahora. Vamos a añadir más fuentes. Esto de Prims Live Chat. Lo vamos a dejar para después. Porque se necesita estar haciendo un directo. Para que aparezca. Pues el chat en tiempo real. Ok. Vamos a pasarnos a Prims Sticker. Aquí lo tenemos. Y es que. Aquí te vas a divertir amigo. Es que. De verdad. Tú tienes muchas, muchas opciones. Déjenme paso del otro lado por acá. Tienes muchas opciones para poder poner algunos stickers. Y también esta ventanita es movible. Así como tú lo estás viendo. Ok. Por ejemplo. Mira. Este. Que viene siendo un corazón. Ahí está. Perfecto. Y aquí mira. Y te puedes decir. Hey amigos. Déjenme un comentario. Aquí abajito. Para ver si les gusta este video. Que de verdad. A mí me está encantando. Y estoy disfrutando mucho. Hacer este curso. Como no tienen una idea. Y de igual forma. Tú puedes activar. Por ejemplo. Alguna transición para mostrar. Alguna otra transición para ocultar. Ok. Ahí está. Y en lo que lo muestras. Por ejemplo. Mira. Vámonos. Esto yo lo puedo pasar para la izquierda. Para que tenga coherencia. Mira. Ahí está. Y después. Se va hacia la izquierda. Mira. Vámonos. Está fenomenal. Y tú puedes ir checando. Todos estos recursos. Aquí en la parte derecha. Ok. Nuevamente. Aquí están los stickers. Ahí está. Vuelve a aparecer. Vamos a darle en. All stickers. Y puedes ir agregando. El sticker que tú quieras. Ok. Igualmente. Los tienes por categorías. Por ejemplo. Love. Fun. Oh my god. Este. Hungry. Por ejemplo. No sé. Miren. Estas palomitas de aquí. A ver. Vamos a esperar a que cargue. Y miren. Ahí está. Está buenísimo. Está buenísimo. Está muy interactivo. Y tú lo puedes mover. Para donde tú quieras. Mira. Dejarlo por ahí. Igual una transición. Para que aparezca. Para que no aparezca. Etcétera. Y déjame adelantarte. Todo. Prims Live. Puede ser controlado. Desde un stream deck. Así es. Y te voy a enseñar. Posteriormente. Cómo lo puedes controlar. Bien amigos. Vamos a la siguiente fuente. Que vendría siendo. Algo parecido. A los stickers. Que son los GIF stickers. Ok. Es muy parecido. Solamente que la fuente. Del cual se jala. Estos stickers. Que son como GIFs animados. Vendría siendo otra. Y aquí ya tienes. Pues la verdad. Muchas cosas. Y puedes poner. Por ejemplo. O buscar. Algún otro que tú quieras. Por ejemplo. Oh my god. Y le das enter. Y aquí tienes bastantes. Bastantes. Que te pueden servir. Muchísimo. Por ejemplo. A ver. Vamos a ponerle. Palomitas. A ver si sale el que yo quiero. Ahí está. Mira. Algunas palomitas. La verdad. Está buenísimo. Tú puedes incluir. Por ejemplo. No sé. Estas de acá. Ahí está. Mira. Ahí está. Y la verdad. Es de que está fenomenal. Que Prince Light. Te permita. Integrar todo eso. Desde aquí mismo. O sea. Ya no tienes necesidad. De estar. Poniendo otra fuente. Buscándolo por internet. Sino que ya. Desde aquí mismo. Ya no tienes ningún problema. Vamos a ocultar esto. Por aquí. Y vamos con la siguiente. Mira. Music Playlist. Uy amigo. Eso está bastante interesante. Aquí podemos integrar nuestra música. Add and edit. Mira. Y vamos a darle clic aquí nuevamente en Add Music. Y mira. Add local file. Tú puedes ir integrando la música local. de lo que tengas en tu computadora. O Add Prince Free Music. Recuerda. Que toda esta música que tienes por aquí. Es completamente gratis. Y libre de derechos de autor. Vamos a escuchar esta. Veamos. Esta me gusta. Y mira. Déjame decirte. Que en esta pequeña ventana flotante. Te aparecen estos segundos. 15. Pero. Tú la puedes arrastrar a la izquierda. Y aquí te va a aparecer. De que. Pues la canción que tú quieras. La puedes poner full. Full. Yo quiero todo full. Vamos a darle en el signo de más. Para poderla agregar. Ok. Y listo. Mira. Y también. Amigo. Esto está fenomenal. Puedes ir integrando. Toda la información. De. Lo que viene siendo la música. Que estás escuchando. Aquí en Show Music. Y ahora. En este panel. Que tú tienes de Music Playlist. Vas a reproducir. La música. Una vez. Agregada. Esta música. Ok. Nos va a aparecer. Ya aquí. En nuestros sonidos. De Music Playlist. Más aparte. Nos va a aparecer acá. Yo te recomiendo. Fíjate. Es que. Esto es fenomenal. No necesitas ningún otro plugin. Como en OBS. Y aquí. Yo te sugiero. Que dejes activo. El Show Music Information. Que va a hacer. Que tu música. O la información. De la música. Pues. Se vea. En pantalla. Eso está. Fenomenal. Y mira. Aquí. Simplemente. Es doble clic. Puedes atrasarlo. Como tú quieras. Como tú quieras. Y mira. Aquí está. Buenísimo. Buenísimo. Si hago un cambio de escena. Se va a ir la música. Pero se va a seguir reproduciendo. Ok. Ahí está. Perfecto. Ahora. Lo que yo puedo hacer. Para que esa misma música. Se reproduzca. En todas las escenas. Mira. Vamos a copiarla. Clic derecho. Después en copiar. Y después me la llevo por acá. Mira. Aquí. Clic derecho. Y después. En pegar referencia. Ahí lo tenemos. Ok. Vamos a activarlo. Aquí también. Ahí está. Es que está buenísimo. Está buenísimo. Perfecto. Vamos a quitar un poquito ya esta música. Ok. Ahí está. Y vamos a pausarlo. Perfecto. Ahí lo tenemos amigos. En verdad. Es de que esta opción. Está simplemente increíble. O sea. No puedes. No usarla en Primes Live. Es. Es indispensable. Y como te decía. También lo puedes hacer con música. Que se encuentra. Dentro de tu computadora. Que esto vendría siendo. Aquí por ejemplo. Yo tengo algunas en descargas. Y vamos a utilizar cualquiera de estas. Ok. Ahí lo tenemos. Mira. Y vamos a reproducir. Esta de acá. Ahí está. Y tengo la información. De lo que se está reproduciendo. Ok. Si. Tiene miniatura. Esa música que tienes. Se va a poder poner. Sin ningún problema. Es que está. Fenomenal amigos. Está fenomenal. Vamos a pausarla. Ahí está. Perfecto. Esto. Le hace falta. A mi parecer. Que está increíble. Amigos. Vienen cositas. Aún más buenas. Más interesantes. Audio visualizer. Vamos a ver. Qué es esto. Claro que sí. Es como el espectralizer. En OBS. Pero aquí ya lo tenemos. Tal cual. Y se va a manejar. Prácticamente igual. Que el espectralizer. Ok. Aquí por ejemplo. Voy a elegir. La fuente de audio. Que quiero que afecte. Este espectro de audio. Ok. Y va a ser el micrófono. Mira. Mira. Ahí lo tenemos. O yo puedo tenerlo así. O por ejemplo así. O por ejemplo así. Como yo quiera. A mi me gusta un poquito este. Siento que está bastante bien. Y también puedo customizarlo. Que eso también es muy importante. En la cual. Yo puedo decirle. Bueno. El color. Yo puedo elegir. Por ejemplo. Un negro. En este caso. Tú puedes elegir. El color que tú quieras. Aquí. El tamaño. O sea. Lo puedes hacer. Conforme tú lo necesites. Ahorita le vamos a dar en ok. Y mira. Aquí está. Lo voy a dejar un poquito por acá. Lo voy a hacer un poquito más grande. Para que tenga referencia. Para poderte enseñar. Qué otros settings. Puedes cambiar. Aquí como te decía. Irle configurando el tamaño. O. Irle disminuyendo. El espaciado también. Si lo quieres más junto. Los pixeles. Mira. Ahí lo tenemos. El count. Mira. Ahí está. Perfecto. Aquí. El bounce speed. Que esto es como la sensibilidad. Que va a tener. Estas ondas. Del espectro de audio. Al momento de que tú. Estés hablando. Ok. Entonces mira. Ahí vas. Es un poquito más agresivo. Me gusta. Me gusta. En lugar de tenerlo por acá. Mira. Así muy suave. Muy suave. Entonces yo creo que por ahí. Quedaría perfecto. Ok. Y bueno. El mirror grab. Que prácticamente va a hacer. Que se vea. Como duplicado. En lugar de tenerlo así. Solamente de abajo hacia arriba. Sino que lo duplique. Y pueda tenerlo también. De arriba hacia abajo. Ok. Y vamos a darle en ok. Así tú puedes ir jugando. Con algunas configuraciones. Como a ti te guste. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Esto por acá. Y lo vamos a dejar por aquí. Yo puedo poner este audio visualizer. No directamente con mi voz. Sino con la música. Y hacer como que haga sentido. Lo que viene siendo. Pues esta musiquita. Que tengo aquí arriba. Y ahorita le voy a dar play. Con el espectro de audio. Que tenemos aquí abajo. Entonces lo voy a seleccionar. Y va a ser music playlist. Vamos a darle en ok. Aquí ya no se mueve con mi voz. Ahora vamos a darle en music playlist. Ahora nos vamos a dirigir. En la parte derecha. Para poder ir seleccionando. Pues nuestro panel de music playlist. Y vamos a darle en play. Fenomenal. Fenomenal. Ahí está. Es que esto se está poniendo. Súper bueno amigos. Amigos. Vamos a dejar las otras fuentes. Para un próximo video. De parte 2. De fuentes especiales. De Prims Live. Que de verdad. A mí. De verdad. Estoy disfrutando mucho. Hacer este video. Nos falta el Prims Live Mobile. Nos hace falta el Prims Chat. Nos hace falta el Background Template. Y también el Clock With It. Va a ser un video un poco. Relativamente corto. A comparación de este. Pero que te va a encantar. Va a valer muchísimo la pena. Amigos. Yo me despido hasta aquí. Espero que este curso. Lo estén disfrutando. Tanto como yo. Y nos vemos a la próxima. Streamers. No te olvides de suscribirte. Y dejarme aquí abajo. En los comentarios. Que te está pareciendo este curso. Cuídate mucho. Streamers. Nos vemos a la próxima. Chao. No te olvides de suscribirte. 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 No te olvides de suscribirte.